El primer año hicimos una casa de terror El segundo año fuimos al festival mágico del horror Donde estuvo espectacular Pero este año amigos Este año vamos a tirar la casa por la ventana En este canal Voy a enseñarles una pista De lo que estamos a punto de vivir este mes de octubre Así que vámonos ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Kim Chantal ¡Qué onda amigos! ¡Un nuevo video! Disfruta mi intro Amigos, octubre de mi mes Y su mes favorito No puede ser Dale like a este video para celebrarlo Porque estamos a punto de vivir cosas grandísimas Primeramente mi mes favorito Porque es mi cumpleaños 30 de octubre Anótenlo en la agenda Para recibir sus felicitaciones Muy bien Y porque es Karolina Mi señorita favorito El primer año hicimos una casa de terror Te lo recuerdo Estuvo increíble En verdad morimos Morimos, morimos de miedo El segundo año fuimos al festival mágico del horror Donde estuvo espectacular Todo, todo, todo Todo lo que vivimos El bosque, el cementerio Recibimos varios sustos, malas energías Nos pasó de todo Pero este año amigos Este año vamos a tirar la casa por la ventana En este canal Voy a enseñarles una pista De lo que estamos a punto de vivir este mes de octubre Así que vámonos Acompáñame Ok, primera pista Estamos con los Mateos Ay, yo rebelí ¿Quiénes eran? Terror, cierre cámara Oh my god Dos, tres Ea Saluda nuevamente en el canal No van a dar todo, ¿verdad? Para hacer que la gente tenga miedo Mayazo azul otra vez en el canal Se repite la historia hace un año Si no recuerdan Él se metió en mi cama Así como les digo Se metió en mi cama Pero para asustarme ¿Cómo vas a gritarlo? ¿Cómo vas a dar videos? Ay, no Tienen que ver esos ojos Te encanta Por aquí están maquillando a más personajes Vamos a ver En serio que esto va a tomar otro color Ahorita apenas se están preparando Para hacer temblarme miedo Van dando una pista De lo que se viene De lo que vamos a hacer Anótenla en los comentarios Yo ya tengo una idea De lo que vas a hacer ¿Sí? Se lo vas a tener Guapísima Duro, duro que me dé miedo Por lo guapa que se ve ¿Verdad? Vamos a ver cómo termina Esta transformación ¿Ok? Véanla Y ahorita la volvemos a ver En un rato Sigamos porque está yendo De celebridades por aquí ¿En verdad? ¿Robin? ¿Qué hace aquí? Vine a acompañarte No tiene que ir de cargar a los golpes No puede hacer nada Mi nuevo asistente Y aquí está mi otro asistente Víctor ¿Qué f***? ¿Qué vas a hacer? Denme una pista por favor De lo que sepan Pues yo voy a ser Drácula Ay, me encantó ¿Y tú? No, a mí me gustó 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 Ok, vamos a ver La transformación de todos Y también la mía Porque no me voy a quedar así Vengo de un viaje Vengo muertísima Pero lo voy a dar todo Ahorita nos vemos Ok, ya va a empezar mi transformación La verdad no tengo ni idea De lo que me van a hacer Güey, todos se ven increíbles Todos, todos Están perrísimos Vas a abrir los dos ojos Así, grandes, grandes Exacto Venga, voy a hacer rápido ¿Ya está? Una, dos Abre, las dos Grande, grande, grande Grande, grande Grande, grande Güey, no puedo Sí ponemos, sí ponemos Sí se puede Todos, sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Que vaya presión Está igual que yo ¿Qué me haces? No, yo lo chiquero Ok, mirá Sí, ya está Un capillón Un abrazo 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 Hacia acá Mueve círculos Mueve círculos Abre el poco Cierra No, no Venga, venga Deja que llores Pero le está viendo La cabeza No lo hagan en casa, amigo Huele un chico Oh my God Ok, ready, ready Vamos para el otro Abre, abre, abre Cierra Control Mueve círculos Mueve círculos Eso Vamos Manches Todo lo que he sufrido Más por ustedes, amigos Darles un video bien perro Ya siento una piedra en este ojo Trae un papelito Se la ponga aquí en este ojo Se la ponga aquí en este ojo Se la ponga aquí en este ojo Mueve círculos Ahí tenemos unos vedecitos guapos, personificados. ¿Cómo está, chulo? Hola, bebé. Ahorita vamos a ver otra información de también. ¿Qué tal? No puedo esperar más. Ok, tengo una duda, no sé qué voy a hacer. O sea, ya vimos el make-up, ya vimos, tenemos una idea, pero ya con el vestuario esperemos que cambie cada vez más. Qué nervios. Amigos, ya está listo mi vestuario. Estoy que no me la creo. Está genial, genial, genial. De verdad me van a hacer algo en el make-up, me van a arreglar otras cosas y no me van a creer cómo luzco. La verdad está de miedo. Ok, este es el resultado final. Ok, estamos a punto de ver la primera sorpresa que estuve preparando para ustedes. Estamos a punto de subir, de subir, primera pista. Ahora, fuego, 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 fuego. Bueno, pues me pusieron a manejar un camión. Jamás en la vida había manejado un camión. Mi abuelito fue trailero, jamás me enseñó. Ahorita me dieron unas simples indicaciones, hice lo mejor que pude. No se me apagó, que es lo importante. Porque cuando me estaban enseñando a manejar autos, se me apagaba un poco de veces. Esto no me pasó aquí. Soy camionero de corazón. Amigos, llegó mi momento de grabar. Ahora sí me tengo que poner todo el personaje y les tengo que mostrar ya en sí la sorpresa final. Para lo que vinimos, para lo que hicimos, todo eso y estamos todos estos personajes queridos. ¿Cómo estás? Bienito. Porque está padre. O sea, es como tú. O que se la pase, más bien. Vas a estar aquí metida. ¿Hasta arriba? Sí, hasta arriba. Y entonces, haz de cuenta que la toma está aquí. Lo primero que vamos a ver es como tu pie. Lees la otra mano y la recibes y la pasas. Letrero arriba. Nos ves hacia nosotros, toda la cámara. No tengo ni idea de lo que acabo de hacer. Yo solamente sé instrucciones. Pues pienso, 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 pienso que me veo viva, que me veo potra. ¿Qué tal lo hice? Estás luciendo mucho. Me encanta tu vestuario. Me encanta. Pero la actitud es lo mejor. Es lo mejor. Ok, espero haber dado lo mejor de mí. Ahora vamos a hacer la contratoma. Exacto. Ahora vamos a abrir tu espalda que vas caminando hacia allá para que luzcas todo el vestuario de atrás. Sí, hicimos la primera toma. En verdad no sé cómo todos estos chicos están trabajando con camisas pequeñas. Hace un chingo de frío. Mis respetos. Vamos a descansar. Siguen más personalidades. El McDonald's diabólico. Me encantó. El chico herido. El chico herido de la cara. Van a darlo todo. Esto está quedando chingón, chingón. Vamos a ver cómo termina. Aquí estoy con esta hermosa Karen. Hola. ¿Cómo estás? Por favor. Ya sé cuántas veces nos hemos hablado y entonces nos venimos a encontrar. Una muñequita sexy. Diabólica. Me encantó. De hecho le cortaron el... Porque traía como un papá que dice no. No, no. Es que enseñar. Güey, qué sexy. Me encanta. Ya grabaste y todo. Ya, ya, ya grabé. Ya, entrar en personajes. Bueno, ella sí lo ensayó. Yo no sé qué hacer con el mío. No sé qué posición hacer. Todo seria, ¿no? Como hacer sufrido. Como diabólica, ¿no? Como puta mala. Me encantó. Ok, ya viene la parte del pachangón, del bailongo. Ariel y yo no sabemos ni qué vamos a hacer. Solamente nos sentaron aquí. Yo me digo, güey, me voy a ver muy rara como bailando. Como... No sé. Vamos a ver qué pasa. Escríbanme en los comentarios cuál ha sido su personaje o disfraz favorito. Están increíbles todos. Pero escriban cuál les ha parecido más espectacular. No todo es lo que parece. Van a llegar. Van a llegar. Ahí está el mene de... Ya. Ay, no es un popote, güey. Es un palito. Es un palito. Es un palito. Sí. Sí. Es un palito. Sí. Sí. Se estuvo muy rara porque de verdad no sabíamos qué hacer. O sea, estamos ahí, estamos riendo lo tonto de que jajaja. ¿Robbie, ya se vomitó? Ah. Como siempre. Ya le dio la peste. Jamás en la vida me vas a ver así vomitando. Güey, son 3 de la mañana, 3 y algo, y seguimos grabando porque esto no se acaba hasta que se acaba. Lo están dando todo, en verdad. No soporto la sensualidad de Magali. Ahorita nos están dando sus mejores movimientos, vean, damas. ¡No, brindamos! ¡Mira, te voy a dar! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, el paso de Anita! ¡Ay, güey! Te lo juro que me contuve, me contuve. También ya coqueteamos con los payasos, ya les pasé el número. Les dije que arranco nos vamos a echar un perreo sucio, un perreo cochino hasta el suelo. Duro, duro contra el moro. Ahorita el que no perree, no se le dice la noticia final. Esto, esto se va a poner duro. Gracias por su tiempo, por su buena actitud, por participar el día de hoy con nosotros. Esto va a ser un p*** paso, se los garantizo. ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Tenemos fiestas de 19! Tenemos fiestas del 29 de octubre todos. Nada más y nada menos que la fiesta más grande y espectacular de Halloween de México, desde Polanco para el mundo. ¡Eee! ¡No podrán jamás! Amigos, como ya lo escucharon, me uní con todo este gran equipo con cafecitos power, con grandes personalidades, más de 20, 25, 30 influencers para hacer la fiesta más grande de Halloween. Aquí les voy a dejar el video profesional al cual grabamos hoy, al cual invertimos horas, horas, horas de producción, de trabajo, de amor para ustedes. Así que disfrútenlo. ¡Sé bienvenidos a la tierra del barbecue! Recinto de sabor y ternura, de donde nadie sale con hambre. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Los esperamos! ¡Con lo que comemos en el infierno! ¡Adelante! ¡Al pinche Halloween! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sé bienvenidos a la tierra del barbecue! ¡Al pinche gringo barbecue! ¡Se transforma en una mega casa embrujada! ¡Ven a vivir la fiesta de Halloween más grande de México! ¡Infríjate! Más y más sorpresas. Recuerden que en octubre sacamos la casa por la ventana. La tiramos. Mi mes favorito, mi cumpleaños, fiesta de brujas, casas de terror, contenido de miedo. Así que estén muy atentos al canal. Suscríbanse, activen la campanita para que ahí les esté notificando. No olviden seguirme en todas mis redes sociales porque también nos vamos a estar dando todo, todo de Halloween por allá. Y nos vemos en el próximo video o sorpresa. Amigos, los esperamos aquí en Plan Analco del 27 de octubre al 2 de noviembre en la casa de terror de Kim Chantal. Van a morirse del susto, no se lo pueden perder. Dejamos el amor en el ataúd, se mueren por mi estilo y actitud. Somos Trendy y eso lo sabes tú.